Tenemos casos activos incluyendo ambulatorios hospitalizados, tres mil setecientos treinta y cuatro distribuidos en ciento diez municipios, en lo que respecta nueve de ellos con ventilación mecánica asistida. En lo que respecta lamentablemente a las defunciones, una defunción, una paciente del ISTEP de ochenta y ocho años de edad que no tenía vacunas. ¿Es cuánto, gobernador?